Una persona murió incinerada tras chocar con la parte trasera de una tractomula. El hecho se registró en la vía Aguachica del Cesar. Identificado motociclista que murió tras chocar con la parte trasera de una tractomula. Se trata de Héctor Manuel Murillo Julio Natural del Banco Magdalena y residente en el barrio Los Oliveros de dicha localidad. El siniestro vial se registró en Aguachica, al sur del Cesar, la mañana de este miércoles. La víctima fatal se movilizaba a bordo de una motocicleta y era funcionario de una contratista de Gas Nacer. Y al momento del accidente realizaba labores de su oficio para la empresa al sur del Cesar. Murillo Julio habría chocado de frente contra una tractomula y en el accidente su vehículo del impacto se incineró, muriendo en el sitio de los acontecimientos. A pesar que la comunidad intentó auxiliarlo, las llamas lo impidieron. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.